Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en este video voy a hacer un tag de Youtube Bueno, empecemos Primera pregunta, ¿Cuál es tu youtuber favorito? Bueno, en realidad tengo varios youtubers favoritos, varios Y es obvio, todos saben que me gusta Mio Mico, Miao, me encanta, es una de mis youtubers favoritas Esa Poleri, también otra de mis favoritas, me encanta su video, aunque no sube video muy seguido, pero me encantan sus videos Anastasia Spagina, no sé, es rusa Y también me encantan mucho sus videos Y Hola Soy Germán Y los videos de Hola Soy Germán, también me encantan, son mis favoritos El primer canal al que te suscribiste El primer canal al que me suscribí fue al de Hola Soy Germán De hecho, ahí empecé como a ver videos en Youtube más seguido Porque antes los usaba solamente para escuchar música Pero después ya empecé a ver videos de comedia y de esas cosas Y después descubrí los videos de maquillaje Ha cancelado alguna suscripción La verdad es que Algunas personas que de repente no suben videos O suben una vez Y después ya no Y esas cosas me las suscribo porque no vale la pena Y a un youtuber en especial Que es una relación entre amor y odio Porque de repente me cae muy bien De repente lo odio Y es Nicolás Arrieta No sé qué me pasa con él, pero de repente lo odio Y a veces me da mucha risa Entonces de repente como que me cae muy mal y me desuscribo Y después vuelvo a ver otros de sus videos Y me cae bien, entonces me vuelvo a suscribir Y es estúpido ¿Te has quedado sin ideas para algún video? La verdad es que no Porque tengo siempre muchas ideas De hecho tengo un cuadernito que ustedes lo han visto Que es donde estoy poniendo constantemente las ideas que tengo para hacer videos Lo que ustedes me sugieren, etc, etc Entonces nunca me falta idea para hacer videos De hecho casi siempre estoy como entre dos ideas Y a veces les pregunto en el Facebook ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Te importa el número de suscriptores? La verdad es que Sí, pero no tanto Sí, porque Igual es lindo tener altos suscriptores Ahora somos más de 550 Y yo soy súper feliz Me encanta eso Pero la verdad es que Lo que más me importa a mí por lo menos Es el número de visitas Porque yo sé que hay muchas personas Que no tienen canal en YouTube Bueno, tienen una cuenta Entonces que ellos no se suscriben No significa que no vean mis videos Así que en realidad no importan más las visitas Que las suscripciones ¿Has hecho visitar con algún YouTuber? Sí, o sea Soy amiga de Germán Garmendia De Olé, soy Germán De Miranda Ibañez De Yuya De... Uff, todo así No, mentira No, no soy amiga de nadie No, en serio No he hecho amistad con ningún YouTuber Pero he hablado con una chica Que tiene un canal chiquitito Por ahora Y es súper simpática Que se llama Eileen Abajo si quieren Les dejo la descripción Porque es súper buena onda Hace videos súper tiernos Y cosas así ¿De cae mal Alguien de YouTube? Eh... También sí Pero no Bueno, ni con las garritas Ya dije que era una Una cosa así como de Ah... Y... De caerme mal Alguien en específico No Pero hay muchas 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 YouTubers Que hacen videos de maquillaje De moda Etcétera, etcétera Y se creen lo más Se creen O sea Que ellas tienen la última palabra Y que Porque usan productos MAC Son las mejores Y cosas así Y yo la verdad es que considero Que la marca del maquillaje O lo caro que sea No hace lo bueno de tu maquillaje Así que eso No me gusta ¿Cuál es el peor comentario Que te han Que te han dejado? Eh... La verdad es que Ninguno así como de Ay, qué feo Voy a llorar Y todo eso No Pero Sí me han puesto cosas Bien pesadas De repente La verdad es que No me dedico mucho A leer esos comentarios Antes lo hacía Y me desanimaban mucho Pero ahora decidí ya Dejar de hacerlo Porque No vale la pena Y en realidad Gente de repente Que no tiene nada mejor Que hacer que Empezar a echar caca En otros canales De YouTube Y cosas así Entonces ya no No me interesa Así que Así como feo Feo en realidad No Una vez Sí Una tipa Me dijo algo así como De que Era pobre Por el maquillaje Que usaba Y que Las marcas Y que no sé qué Y yo quedé así como Ay ya O sea Disculpa No todas Podemos usar Maquillaje Marca Mac O NYX O esos maquillajes Caros Ay si es que Yo me preocupo Por el cuidado De mi piel Y bla 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 Bueno yo encuentro Que si tú te desmaquillas Con un buen desmaquillante Es Lo que importa Porque o sea Igual hay maquillajes Chinos que si son Horriblemente malos Y que tienen Químicos asquerosos Que te hacen mucho daño A tu cara Y todo eso Pero yo creo que Si compras maquillaje Relativamente Normal No tiene por qué Pasarte nada O sea ¿Crees que todo el mundo Puede hacer videos En Youtube? La verdad es que No No todos Porque Yo he visto Siempre estoy como Navegando harto En Youtube Para ver videos nuevos Conocer canales Y cosas así Cállate Y La verdad es que Me he pillado Con mucha gente Que no sabe explicar Y que Tienen Videos de muy Mala calidad Me refiero No a videos De mala resolución Sino videos Que son casi Fotografías Porque no se mueven bien Entonces Yo creo que Esas personas Que no tienen Una buena cámara Si quieren hacer videos En Youtube Deben tener Por lo menos Una cámara Que no se pegue Como mínimo Y Que la gente Que no sabe explicar Traten de explicar bien O mejor no lo hagan Porque De repente Llega a ser latoso Porque uno no entiende Nada de lo que Están tratando de decir O de lo que Están tratando de hacer Entonces No entiendo Así que yo creo que No todo el mundo puede hacerlo No digo que ya sea la mejor Ni que Bla 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 Pero Si que Tienen que saber Por lo menos Explicar O ser agradables Por ejemplo Hay gente que tiene una voz Muy chillona O sea a mí me carga mi voz Hay gente que Habla así Y es como Cállate Lo siento Si ofendo a alguien Pero de verdad Estresa Y no sé Puede que no todo el mundo Pero a mí Si me estresa un poco ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo grabes? Bueno ¿Cómo? Grabo En mi cámara Que es una Sony Alphanex F3 Con Un lente Bien bonito Es Muy buena Con un trípode Que me regalaron hace poco Porque antes no tenía trípode ¿Dónde grabo? Grabo en mi living Cuando hace mucho calor Como ahora Estoy en mi living O en mi pieza Porque Bueno mi pieza no es muy grande Y todo Pero se me hace mucho más cómodo Porque ahí están todos mis maquillajes Entonces casi siempre Que hago algún tutorial de maquillaje Lo hago en mi pieza O en la cocina A menos que haga un tutorial de comida Y cuando grabo La verdad es que Por la universidad No siempre tengo tiempo Para estar grabando videos Pero Casi siempre que tengo ganas Y que tengo la idea De qué es lo que quiero hacer Grabo videos Así que en realidad No es como un cuándo específico Ni nada de eso Por ejemplo Yo no podría decirle a alguien No sé Por chiquillo voy a subir videos Todos los jueves Por ejemplo No lo hago Porque sé que probablemente No lo voy a hacer Porque no tengo tiempo Para estarlos grabando Siempre Entonces trato de subir Sí videos Una vez a la semana Como mínimo No siempre puedo Pero lo intento Y eso Espero que te haya gustado el video Si te gustó Dale like Te puedes suscribir En el botoncito Que está acá abajo Yo sería muy feliz Y si no tienes un canal Hágetelo La mentira Ay pero no me muevo Abajo en la caja De información Te voy a dejar Mis redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Porque ahora tengo Twitter Así que eso Si tienen alguna de esas páginas Me pueden seguir Los links están abajo Y eso Cualquier duda En los comentarios No comentarios ofensivos Porque ya saben Que no los voy a pescar Y eso Los quiero un montón Gracias a ustedes Porque ahora somos más Y estoy muy feliz Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes